Continuamos con los tres pasos para construir una casa más segura. El tercer paso es comprar buenos materiales. Buen fierro, buen cemento y buenos ladrillos. ¿Y cómo ustedes son buenos? Lo más importante es que sean de marcas reconocidas. Eso es lo más seguro. Pero ya sabes, de nada sirve tener buenos materiales si no seguimos los dos pasos anteriores. ¡Buenos planos y buenos especialistas! Así tendrás una casa fuerte como tu papá. Para estar más seguro ingresa a acerosarequipa.com Elige bien, elige seguridad.